Endesa avisa de que el próximo lunes 30 de enero se producirá un corte en el suministro eléctrico en la carretera de Sagunto Burgos en el punto del taller del Pollo del Cid. La interrupción del servicio será entre las 9 y las 12 y media de la mañana, aunque si los trabajos terminan antes se repondrá el servicio sin previo aviso.